Hoy no más, hoy no más de esto, eh Hace rato pusimos una cumbia del monte Ahora chequense esto, eh Esto viene desde el Japón Esto viene desde el Japón, chequense esto En combinación con la gente de Colombia Chequate esto La gente de Japón tocando cumbia ¿Cómo le vamos a poner esta rola, eh? ¿Cómo le vamos a poner? Escúchala Desde San Juan de Aragón Pasando por el puñón de los baños Yéndonos hasta Japón y regresando Escúchala, melodía Todos los guerreros del Fast y Radio Santa Bárbara Show Próximamente con ustedes Fascinación Hijo de grado, eh Ahora sí me vas a poner a trabajar Déjame checarlo Ahí va Laura Liria Sabor Ahí va Roberto González Esa fue por ella, jamón Ajá M.P.A. A Sinalocos de Tlahuaca Chamaco Subas Superbandota burra Así le grita a mi cuñado, a mi carnala Así le grita a mi cuñado, a mi carnala Hora de chingar Hora de chingar ¿Cómo dice? Hora de Hora de Sonido 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 Muchas gracias Otra cumbia del Japón De Manuel Pereira Para ustedes Así es de recorrido musical Sonido universal Y los tamales Ponga ahí el anuncio compadre Llegó la realización de los tiernos Juan Plancito Puebla Misaicados Misaicados los tiernos De Juan Plancito Puebla Familia Miranda Santa Bárbara bendita Una cumbia de Japón Peluchos San Pablo Antizapato Duca Se va Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea Fíjate que esa de Santa Rita ya tiene mucho Que no me la pide No la tengo grabando La vamos a buscar A carajo ¿Quién la toca? Órale, órale Órale, órale Ay, 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 ay Sabor Ángel Salinas Toda la mano Presidente, muchas gracias Ahí está para Milpalto Siempre presento la realización Milpalto Presente con Manuel Perea Fascinación ¿Qué tal? Desde la tierra mundial del Nopal San Lorenzo La Coyucan Siempre fascina locos de corazón Muchas gracias ¿Qué tal les pareció esta melodía? Esta grabación también es una cumbia japonesa Y hoy se la hemos dedicado a todos ustedes como la cumbia del monte Que hace rato pusimos Y nada más les vamos a poner un cachito para los que no estaban presentes ¡Venga!